El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca le radicó al gobernador un oficio para realizar el estudio de la política pública para los comunales de esta región del país. Primero se tendrá que realizar un diagnóstico. Por lo menos en mi caso hay una preocupación asistida que hablamos ya en varias ocasiones con el señor gobernador en la posibilidad de fortalecer y dignificar el ejercicio del movimiento comunal, de la fuerza comunal. En el entendido que desde que llegué a la presidencia de la Asamblea fui claro en construir dentro del principio la gobernanza y ese principio nos obliga a la participación de todas las fuerzas vivas del departamento. A raíz de eso que mejor que una estructura con tanta trayectoria y una estructura social como el tema comunal y en las conclusiones que llegamos en ejercicio donde ha estado a la cabeza el señor gobernador que está contemplado en el programa de gobierno Construyendo Futuro y que entre sus líneas estratégicas es precisamente esta de fortalecimiento de la acción ciudadana. Le propuse que ya en este momento genere las condiciones para crear el diagnóstico, construir el diagnóstico de manera mancomunada con las diferentes fuerzas que puedan participar allí, ¿cierto? Y de esta manera constituir efectivamente la política pública comunal. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, este ejercicio se está haciendo en otros departamentos del país. Este es un ejercicio que no solamente se está haciendo en Arauca, es un ejercicio que viene haciendo en algunos departamentos y que es el momento de aplicarlo efectivamente en nuestro departamento. En este caso es eso lo que le he pedido específicamente al gobernador precisamente cuando le erradiqué este documento donde deja claro la importancia de generar las condiciones para lo que es el diagnóstico y las proposiciones que puedan salir de allí donde podamos construir efectivamente la política pública teniendo en cuenta que es una condición propia del Ejecutivo. Nosotros lo que le estamos diciendo por favor comencemos, generemos estas condiciones y efectivamente lleguemos a lo que hoy por hoy nos ha denominado o nos ha llamado a ser el tema de la pandemia. Estamos hablando conectividad, estamos hablando política pública clara donde se refleje verdaderamente la trazabilidad del gobierno departamental en función de lo que tiene que hacerse en el ejercicio comunal. El líder político manifestó que con la política pública cobija todo para los comunales del departamento de Arauca. Hay una trazabilidad completa en todo sentido, en ese orden de ideas está el tema de seguridad, está el tema de la participación de las bebidas, está el tema de la recreación. Le voy a citar un ejemplo, ahorita estamos a puertas de aprobar la tasa pro deporte y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que en la política pública muy seguramente se va a reflejar un porcentaje claro para que allí se tenga o se sepa con qué puede contar el movimiento comunal en las olimpiadas que vienen haciendo año a año. O sea, es una planificación donde en un documento que es la política pública se crean precisamente estos requisitos o estas condiciones. participación, respaldo, ¿cierto? Y efectivamente lo que usted está diciendo, dignificar la vida de la acción comunal. Esa es la condición fundamental que tiene que ver con la construcción de la política pública. Por la pandemia del COVID-19, esta política pública debe venir acompañada de la conectividad para ellos. Y a eso, Ana Xemol, un tema importante, que es una de las cosas que he querido y lo hemos venido discutiendo. Nosotros necesitamos que en el departamento de Arauca la fuerza comunal pues tenga lo que hoy nos ha demostrado la pandemia y es precisamente el ejercicio de la conectividad. Por eso debe venir acompañado y en eso he venido insistiendo el señor gobernador que acompañemos con un proyecto de conectividad, darle herramientas a la fuerza comunal, a la Junta de Acción Comunal, a las mismas, a las mismas juntas de administradores locales muy seguramente van a estar inmersas en este debate y esas herramientas tienen que ir precisamente con la conectividad, la sistematización que le facilite el ejercicio. Entonces, vamos a esperar que arrojan estos diagnósticos porque sé y es una voluntad del señor gobernador hacer estos ejercicios para poder crear la política pública comunal. Ahora falta esperar que el gobernador del departamento de Arauca realice el diagnóstico y así poder formular este proyecto y presentarlo a la Asamblea Departamental.